Es para el Hyundai Tucson, que es exactamente el mismo motor del Kia Sport Ayaktiv Así que en este momento vamos a armarlo a la inversa Este es un Kia Sport Ayaktiv 2.0 2009 En el cual se va a efectuar dos labores de mantenimiento El cambio de kit de distribución y el cambio de kit de embrague Cada uno de estos procedimientos se lo va a documentar en un video En este en particular vamos a ver el cambio de kit de distribución El del cambio de kit de embrague lo pueden encontrar en este costado de la pantalla En este vehículo el cambio de kit de distribución en el manual se encuentra determinado a los 80 mil kilómetros Aunque se recomienda que se lo haga a los 70 mil en el caso de que sea kit de distribución original En el caso de ser un kit de distribución alterno se recomienda a los 50 mil kilómetros Como primer paso se va a proceder embancando las dos llantas delanteras del vehículo Una vez ya levantada la llanta de este lado vamos a proceder a sacarla después de haber colocado el caballete correspondiente Una vez retirada la llanta también vamos a proceder a retirar este protector plástico de aquí Y continuamos destensando las bandas de accesorios Una vez retirado el protector plástico continuamos retirando la banda del alternador Ya les indico como se destiemple esa banda Como siguiente paso vamos a retirar la base de motor de este lado Así que con la gata vamos a sostener el motor por la parte de abajo Entonces una vez retirada la base tenemos un poco más de espacio Vamos a levantar con la gata un poco el motor y retirar estos pernos de esta volea Los aflojamos y destemplamos la banda del alternador Entonces para destemplar la banda del alternador Vamos solo a aflojar la tuerca que se encuentra por detrás del alternador Y continuamos Una vez ya aflojado estos pernos y la tuerca de abajo del alternador Vamos a aflojar el perno de aquí del alternador Y lo vamos a ir destensando de este otro de aquí Así que aflojado los dos pernos que comenté Ahora ya se puede mover el alternador Y se puede sacar esta banda de accesorios Ahora continuamos retirando la banda de la dirección hidráulica Vamos a aflojar esta tuerca de aquí Y el perno de acá de la bomba de la dirección Una vez aflojado el perno de abajo y el de aquí de la bomba Ya se puede mover a la bomba de la dirección Y se libera la banda de la dirección hidráulica Ahora si retiramos los pernos de la polea central Y continuamos Entonces aquí ya hemos retirado la polea central Y continuamos retirando las tapas que cubren a la banda de distribución Vamos a retirar estos pernos Y también vamos a retirar el perno y la polea del ciboñal Que se encuentra ahí Eso vamos a retirar primero En mi caso yo voy a retirar el perno de la polea del ciboñal Con una pistola de impacto Aunque se podría hacerlo colocando en marcha Frenando con una palanca de fuerza O dando un punto de arranque al motor Ya retirada la polea del ciboñal Tenemos que retirar este pequeño protector de lata Y ya tenemos acceso para retirar todos los pernos De la tapa de plástico que cubre la distribución Así que vamos a hacerlo Entonces después de haber retirado los cuatro pernos de la tapa superior Y los cinco de la tapa inferior Se retiraron las dos tapas Tenemos ya total acceso a la banda de distribución Lo que hemos hecho en este punto Es colocar el perno del ciboñal Y colocar la banda en los puntos Por el lado de aquí Tenemos este punto que señala Con la bomba de aceite Con el destaje que tiene en la parte de ahí Aquí han realizado una En un mantenimiento anterior Han dejado una señal Esta no es No se tiene que tomar en cuenta La original es esta de aquí Con el destaje de la bomba de aceite Que está ahí Y por el lado de la polea del árbol de levás Se tiene que ver que coincida este huequito de aquí Con el destaje que se encuentra En el lugar donde va el retenedor Del árbol de levás Como se puede ver Si está coincidiendo Pero por el lado del templador Si hay una novedad Como se puede ver No está en la tensión correcta Y esto se debe A que la última vez que instalaron Esta banda de distribución La han colocado erróneamente Por la parte de aquí Tenemos dos tapones De agua Del block El lugar donde tienen que ingresar Las cejas Del templador Es en el tapón Que está más próximo A la base del motor El que está en la parte de abajo El momento que quite el templador Les indico exactamente Dónde va Entonces aquí ya se retiró La banda Y el templador Y lo que quería mostrarle Es esto de aquí En la parte de aquí Hay dos tapones de agua El templador que acabo de sacar Estaba colocado En el tapón De arriba Cuando tiene que ubicarse En el tapón de abajo Así que en este momento Que instalemos el nuevo kit Voy a mostrar Como tiene que quedar Y la tensión Que debe tener la banda Una vez retirado el templador Y la banda Se tiene que retirar Este perno Para retirar la polea Esta de aquí Que se tiene que reemplazar también El kit que vamos a colocar Es original Es para el Hyundai Tucson Que es exactamente El mismo motor Del Kia Sport Ajax Así que en este momento Vamos a armarlo a la inversa Aquí ya coloqué El rodamiento nuevo De la parte de abajo Ahora voy a colocar El templador Entonces en este momento Estoy colocando el templador En el tapón de agua que va Como se puede ver En ese tiene que ir En el que estaba colocado Era en el de acá arriba Así que lo voy a colocar Y les muestro Que tensión se debe dejar En la banda Aquí ya voy a colocar La banda de distribución Y la voy a colocar En el sentido Que nos indica la misma banda En el sentido de rotación Así que la voy a colocar Con el templador flojo Y la vamos a templar Entonces aquí ya se colocó La banda nueva Cerciorándose que la polea Del cigüeñal Y del árbol de leva Se encuentren en los puntos Y el templador Está con el perno Nada más puesto No está ajustado En lo absoluto Y se va a proceder A retirar el seguro Que tiene el templador Para irlo moviendo Hasta que dé la tensión Correcta a la banda Entonces ya he quitado El seguro del templador La flecha de la tensión Se ha ido Para la parte de atrás He colocado Una hexágona 6 Y voy a ir moviendo El templador De esta parte de aquí Hasta que la flecha Se alinee con la ranura Del templador Indicándonos Que la tensión Es correcta Así que voy a ir moviéndolo Y como se puede ver Ahí coinciden Las dos señales Indicativo De que la tensión Es correcta Ahí debemos ajustar El templador Y listo Una vez ajustado El templador Voy a girar El cibuñal Dos veces Hasta que nuevamente Se alineen los puntos En ese momento Voy a revisar La tensión Y estaría terminado Este proceso Aquí ya se dio Dos vueltas Al cibuñal Y los puntos coinciden Y la tensión Sigue siendo correcta Así que nos resta Armar todo A la inversa Nada más ahora Como primer paso Voy a colocar Nuevamente La tapa inferior Porque ingresa Primero la inferior Y sobre esta Ingresa la superior Ya colocadas Las dos tapas Se va a proceder A colocar La polea central La polea central Que va en la bomba De agua Y la polea Del cibuñal Aquí ya se colocó La polea De la bomba De agua Y la polea Del cibuñal Tengo la costumbre Aparte de torquear Con la pistola De impacto La tuerca De la polea Del cibuñal También lo hago Con la palanca De fuerza Con la ayuda De alguien Que me ayude Colocando en quinta Y frenando Aquí tengo La banda Del alternador Y la de la dirección Hidráulica Que también son nuevas Las voy a colocar En este momento Aquí está colocada Ya la nueva banda De la dirección Hidráulica Y lo que se tiene Que hacer Es jalar Un poco Con algún objeto La bomba De la dirección Hasta que tenga El temple Correcto Y ajustamos El perno De aquí Y posteriormente El de abajo De la bomba Ahora estoy colocando La banda Del alternador Se tiene que ir Templándola Desde este Perno Que se encuentra Aquí Lo voy ajustando Y se tiembla La banda El rato Que ya tenga La tensión Que deseo Tengo que ajustar Los dos pernos Del alternador Los que aflojé En primera instancia Lo aconsejable Es prender El vehículo Hacer una prueba De ruta Y nuevamente Cerciorarnos De la tensión Porque en ocasiones Suele chillar La banda Es porque La tensión Que le estamos Dando en este momento No es una tensión Eficaz Sino que se tiene Que exponer A la banda A las presiones A las cuales Tiene que trabajar Para tensarlas De manera correcta Resta en este momento Hasta aquí estaría dejando Dejando este Gracias por haberlo visto Les invito Les invito a que puedan visitar Personas que realizamos Contenido para youtube Suscribiéndose Dejando un me gusta Dando un comentario Compartiendo el video Así que les invito A que lo hagan Gracias por haberlo visto Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video